En la mañana había dispuesto en realidad un operativo para supervisar un poco los controles en el tema de comedor, el estado de las cocinas, los baños y demás cosas que hacemos de rutina cada 3 o 4 meses. Y bueno, estando aún cerrados los comedores de la avenida San Martín, continuando con su actividad, los inspectores de comercio procedieron a hacer un acta de un operativo de constatación en un supermercado chino de la avenida San Martín. Y bueno, se encontraron con una cierta cantidad de alimentos de todo tipo, los cuales se procedió al decomiso del mismo. Y bueno, también se dio informe e intervención a la dirección de bromatología, cuyos inspectores se presentaron al lugar. Y bueno, en un operativo en conjunto se decomisó la cantidad de 3 carros de mercadería. Y bueno, ese fue en realidad el operativo que se llevó a cabo ayer en horas de la mañana. Bueno, una cantidad importante de productos en estado de vencimiento, ¿no? Sí, principalmente en estado de vencimiento, artículo de primera necesidad, lo que tenía que ver con galletitas, fideos, arroz, y después algunas cosas de menor uso, vio ese caso de pasas de uva y no sé qué otras cosas había. Pero ya le digo que era una importante cantidad. Seguiremos con estos controles, con estos supermercados, y bueno, de ser necesario, si tendríamos, si esta gente no regulariza su situación, vamos a llegar incluso a la clausura, porque bueno, se trata del cuidado y el respeto a los consumidores y a la ciudadanía de Mercedes, ¿no? ¿Inmediatamente le trajo alguna consecuencia legal esto al dueño del supermercado? Estas actas se elevarán a través de un informe elevado por la dirección de bromatología al juzgado de falta, el cual dictaminará el grado de la multa y la sanción, ¿no? Que ya hemos multado en otras oportunidades también por mercadería vencida y también en otras oportunidades también ya se ha incautado mercadería, ¿no? O sea, no es la primera vez, sino que ya es en veces reiterada. Y bueno, incluso yo le he citado ya a los propietarios en el mes de, si no me equivoco, allá por abril y mayo, y le pedí ser un poco más respetuoso de los ciudadanos de la ciudad de Mercedes al respecto y que tratemos de, obviamente, de evitar conflictos porque había, llegaron incluso, han tenido un conflicto de llegar a las manos, fue una persona una vez por un problema de una leche, también un poco exagerado, y le pegó un empujón y bueno, el chino ahí, el asiático, el dueño, se ofuscó y se armó una pelea un día sábado de una hora de la tarde, bueno, se presentó también en bromatología y comercio, labraron un acta, se hizo decomiso, una serie de denuncias, y le pedí que seamos serios en el trabajo porque, bueno, si no, iba a ser un poco más rígido con las sanciones. Yo pienso que si esto no mejora, lo que vamos a proceder es, lamentablemente, yo no quiero llegar a esto, pero es el mismo dueño, el mismo propietario de los tres supermercados y si siguen con esto de manera reiterada el tema de la venta de mercadería vencida o en descomposición, y vamos a llegar al extremo de lo que establece la ordenanza, que será la clausura preventiva por tantos días que disponga su señoría la jueza de falta. Bueno,